grave. Sé, doctor Valderas, que tiene muchos compromisos y, bueno, pues, por supuesto que platicamos esto con usted y sé que a lo mejor después eso tendrá que irse, lo entendemos, por supuesto. Hablando en lo que nos plantea el queridísimo Paco Cruz, en lo que se vendrá, lo que ya estamos viviendo, tenemos que pensar absolutamente en esta tragedia para todos, de lo que ocurre ahí en Taxco Guerrero. Una tragedia que hemos tratado de explicar y que es inexplicable aquí en los espacios de sin censura y que una vez más, de la forma más desafortunada, han estado intentando, pues, politizar, utilizar para el golpeteo político. El mismo Ricardo Sanaspliego ya ha venido utilizando en sus espacios televisivos, los politiqueros, los chayoteros, los trolls y bots en las redes sociales. Y, bueno, pues, esto simple y sencillamente una vez más exhibe ese tejido social, esa circunstancia a la que nos encontramos. Yo, sin ningún ánimo de defender a ningún político ni nada, hace rato cuestionaba cómo es posible que podamos culpar a cualquier gobierno, a cualquier político de las acciones de un par de infames que secuestraron a una niñita y la mataron, a una niñita que confiaba en ellos, de una familia que confiaba en ellos. También no ponemos en tela de juicio ese linchamiento. Por supuesto que aquí en Sin Censura nos oponemos completamente a la violencia, pero ante la situación no nos queda más que efectivamente no comulgar con esos actos de ninguna forma ni estar de acuerdo, pero entender de alguna otra forma la reacción de la gente ante la falta de reacción de las autoridades. Y sé que usted tiene también una reflexión al respecto, doctor. Espera, Toño, Paco, saludos al doctor Isaac y saludos a Paco. Como decía un poco, la última que señaló Paco Cruz, de lo que vamos a ver de aquí al 2 de junio. La oposición en México está tratando de politizar todo, pero todo es todo. Acabo de ver un Twitter en donde Claudio X. González ataca a la doctora Claudia Sheinbaum y la doctora Claudia Sheinbaum responde, muy mesurada, muy diplomática, pero muy enérgica. Y luego veo comentarios de la gente en donde le achacan a Claudia Sheinbaum, ve nomás el despropósito de lo que pasó en Taxco. Yo creo que el proceso de politización al que ha llevado Andrés Manuel, que yo coincido con ese punto de vista de Paco Cruz, pues también nos debe de permitir lo que yo señalo siempre aquí en censura, elevar la calidad del debate. Creo que ya es momento que la sociedad mexicana tenga claro que hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y que se tiene que saber a quién se tiene que reclamar. Porque lo que hemos estado observando es una instrumentalización en donde, por ejemplo, jueces liberan a feminicidas, a abusadores sexuales, pero las protestas se dirigen a Palacio Nacional. Absurdo, porque quienes están liberando a los delincuentes es el Poder Judicial y las protestas se deberían dirigir al Poder Judicial. No solamente es la cuestión de a qué poder le voy a reclamar, sino también a qué nivel de gobierno. Porque yo lo veo en las mañaneras, una cosa que me empezó a llamar la atención desde el principio, es que prácticamente le pedían al presidente arreglar un bache o una lámpara en algún municipio. Yo me pregunto, tenemos que tener muy claro, y sobre todo en cuestiones de seguridad, que hay policías municipales, policías estatales y policías federales, y en este caso la Guardia Nacional. Y uno tiene que tener claro, porque en todo el mundo, esto no es una cuestión de México, no es el PAN, no es Morena, no es Taxco, no es Guerrero. No, 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 no. En todo el mundo, las policías de proximidad, las que deben de intervenir en un primer momento, las que tienen más cercanías con la gente, porque los ves en la panadería, los ves en la verdulería, los ves en la calle, son las policías municipales. Pero en todo el mundo, no en Taxco Guerrero, en todo el mundo. Y lo mismo es en Estados Unidos, aunque no se les llamen policías municipales, pero son policías que dependen del municipio. En un segundo nivel vienen las policías estatales, que son menos en términos proporcionales y que están distribuidos en todo el territorio de un estado. Es como el segundo nivel de intervención. Y luego finalmente viene el tercer nivel, que es cuando interviene ya el gobierno federal. Somos un país con 130 millones de habitantes, con 2 millones de kilómetros cuadrados, y tienes que atender a todo este territorio. Es absurdo que le pidas que te resuelvan los problemas así. Yo creo que esto, dicho esto, sí tenemos que tener claro que esta muestra de exasperación de la gente, tú lo señalaste primero, Toño, deleznable, totalmente deleznable, que secuestres a una niña para pedir a cambio dinero. Creo que eso es una muestra de la podredumbre a la que han llegado ciertas personas. Porque tú lo señalaste, resulta ser que quien interviene en el secuestro, el posterior asesinato de la niña, pues era una amiga de la mamá. Y para pedir dinero, o sea, no está justificado que tú asesines a alguien para pedir dinero, y menos a una chiquitina que no se puede defender, o un niño, 8 años, 10, 12, 14 años. O sea, eso es totalmente deleznable, y no se debe de permitir. Pero eso, ¿de quién es el culpable? ¿De Andrés Manuel Sobrador? Pues claro que no, ni siquiera le puedo echar la culpa a Norma Piña de eso que pasó, no. Eso es un síntoma de parte de la sociedad que sucede en todo el mundo de delincuentes que hacen este tipo de situaciones. En este caso, para obtener dinero. Segundo, y esto también, eso sí lo tenemos que ver, la falta de actuación expedita de la policía municipal. Porque hasta donde sabemos, y lo que se sabe de las noticias, los familiares fueron a denunciar, hicieron lo correcto. Los familiares no quisieron tomar la justicia en sus manos. Acudieron a las instancias adecuadas, y es ahí donde también se tiene que criticar, y no se puede permitir, porque hay mandos que toman decisiones, y que son responsables, aunque se esté en periodo vacacional. Tiene que haber gente así. Mira, dice Jaime Díaz que él es de Taxco, y que la policía tiene años de estar coludida. En este caso, pues hay que tomar en cuenta que es la parte de la inacción. Pasaron muchas horas desde la denuncia, desde la desaparición de la niña, y bueno, eso no puede justificar nada. Tienen que rodar cabezas, tienen que investigarse a quién correspondía, por qué no se actuó, porque en este caso tampoco podemos esperar esas jaladas de que, ay, tienen que dejar pasar ciertas horas para ver si efectivamente es una desaparición. Digo, son horas y minutos vitales para ubicar a una persona. Entonces, yo creo que es una muestra de desesperación de la gente, de exasperación. Nunca se puede justificar un linchamiento, o un intento de linchamiento. No se justifica, pero sí se entiende. O sea, no se justifica, pero sí se entiende. Se comprende. Y digo, creo, como por aquí señaló alguien, que dijo que este hecho le encabronó muchísimo. Yo estoy de acuerdo totalmente con él, porque me parece que lo más deleznable es que abuses de pequeñitos y pequeñitas que no se pueden defender. Ahora, ¿qué tiene que ver? Mira, yo ni siquiera justifico en el caso de los que hicieron este este crimen atroz. Yo ni siquiera justifico que puedas decir, ay, es que estoy pobre, no tengo dinero, no tengo para comer. Y entonces voy y secuestro a una niña, pero la asesino. O sea, porque le estaban pidiendo a la mamá 250 mil pesos. Ahora, ya cierro con esto. Hemos visto que la oposición politiza todo, pero ahora sí, como dice Ricardo Sevilla, y como estaba diciendo hace rato Toño, que siempre usa la frase de público memorioso, pues nunca los vimos, porque esto hecho no es nuevo. Lo vimos en los gobiernos del PRI, lo vimos en los gobiernos del PAN, pero de ahí sí no dicen nada. Cierro. Gerardo Rías tiene razón. La 4T hereda un aparato podrido que tenía ya dos sexenios y tres sexenios gobernados por narcos. García Luna, director de la AFI con Vicente Fox, secretario de Seguridad con Felipe Calderón, y que además siguió haciendo negocios con el gobierno de Peña Nieto. Dieciocho años de infiltración de las estructuras de seguridad municipales, estatales y federales, y podemos incluir la Marina y el Ejército, por parte de la delincuencia organizada. Eso no, eso no se puede resolver de la noche a la mañana. Y si nos dicen ya casi pasó todo un sexenio, pues en un sexenio no puedes resolver una infiltración de tus fuerzas de seguridad que ha durado más de dieciocho años. Porque yo no creo que esta infiltración haya comenzado con Vicente Fox. O sea, García Luna, con sus ligas con la delincuencia, antes de entrar a la AFI, pues él ya venía de estructuras del sexenio de Ernesto Cedillo. Entonces, es muy complicado. Yo me esperaría que haya un castigo ejemplar. En primera, pues lo que se tendría que hacer, ubicar perfectamente, si todavía sobría, porque hasta donde sé murió la señora, que parece ser que es de las principales responsables, porque pues parece ser hasta que no se haga la investigación. Pero se tendrá que investigar y castigar muy fuerte este tipo de cosas. Pero también castigar a policías municipales que no actuaron, porque si la policía hubiera actuado a tiempo, de manera expedita, deteniendo a los responsables, no hubiéramos visto ningún linchamiento ni ningún intento de linchamiento. Es duro y yo creo que la herencia más perniciosa para la 4T, porque todo lo dejaron un desastre en economía, salud, educación, creo que lo más difícil de resolver es precisamente las cuestiones de seguridad, porque dejaron todo podrido. Y aquí incluyo, incluyo al poder judicial. Entonces, yo me esperaría castigo ejemplar, me esperaría renuncias, me esperaría una intervención fuerte del presidente municipal, porque si el mismo presidente municipal no actúa de manera ahí, pues entonces el primero que tendrá que caer pues es el presidente municipal. Y además, totalmente de acuerdo con usted, doctor, no me atrevería siquiera a culpar a Felipe Calderón por abrir las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra o la desigualdad provocada por Enrique Peña Nieto. El acto que cometieron estos sujetos es deleznable. El linchamiento también en el otro lado de la palestra, el acto que me refiero es haber asesinado a esa niñita. Las imágenes son terribles, yo tengo muy poca inteligencia emocional y lloré al verla pues llegar en esas imágenes a la casa, muy feliz. Tengo una niña de casi cuatro años que actúa exactamente igual y constantemente quiere ir a jugar aquí y allá y pues vamos, me parece que fue una situación que no viene nada, no tiene nada que ver con alguien que estaba buscando siquiera dinero. Esta es maldad pura, la parte del linchamiento, ese otro fenómeno social pues es una circunstancia que se ha repetido a lo largo de la historia, no lo estoy justificando, insisto en eso, nunca lo justificaré ni lo justificaremos aquí en Sin Censura, pero es tan antiguo como la obra de López de Vega, se ha mencionado mucho Fuente Ovejuna cuando le preguntan a las autoridades, preguntan ¿quién mató al comendador? Le responden Fuente Ovejuna, señor, ¿quién es Fuente Ovejuna? Todo el pueblo a una, es una circunstancia que se ha repetido a lo largo de la historia ante la falta de acción de las autoridades, bueno pues seguiremos con el tema, pero sé que usted tiene muchos compromisos por ahí doctor, le pido por favor que nos regale sus cuentas sociales, sus redes sociales, sus redes para que la gente se ponga en contacto con usted. Así es Toño, te agradezco, yo voy de salida, Ángel Valderas, me pueden seguir en YouTube, me pueden seguir en Facebook, me pueden seguir en X, un abrazo cordial para ti Toño, para Paco y para Isaac y nos vemos a la próxima. Ahí tiene usted al queridísimo doctor Ángel Valderas, usted lo sabe, gran especialista en petróleo y energía, una de las grandes médicas aquí en Sin Censura y bueno, le pido que nos grabe para...